Bien amigos, que nos queden muy buenos días. Son 5.25 de la mañana, en estos momentos estamos en la ruta de Abancay hacia Tabamba. No sé cómo se llama este lugar, somos nuevos por acá y aprenderemos sus nombres de cada sitio. Pero podemos apreciar cómo está cargado el río y no hay pase. Hay un derrumbe en la consideración, hay piedras grandes, vean cómo está el río bien cargado. Incluso hay un pequeño estrecho allá y un correo de riesgo de acercar a la carretera. Así está la ruta para Tabamba. Está bien cargado. Como pueden ustedes apreciar. Está bien cargado. 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 Gracias.